Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo Elena lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Contigo Elena serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo Elena lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Elena porque eres fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo Elena lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Te deseo Elena, porque eres fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, ahora habrá felicidad